A los seres humanos nos encanta que nos reconozcan, que nos admiren, que nos adulen. Pero esto no sirve para construir el reino de Cristo. No vivan, no ayunen, no hagan limosna, no recen para que los hombres los admiren, sino para que Dios los admire. Vive en el silencio tu apostolado, tu oración. Vive en el silencio tu limosna, tu sacrificio. Y entonces el Padre Celestial será el único que te pueda recompensar. Y te aseguro, no se va a dejar ganar en generosidad. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.